Los salvadores del universo 7 regresan, Vegeta le regala a 17 uno de los cientos de barcos que tiene Bulma para que haga su viaje en crucero El no cree que hable en serio pero Vegeta dice claro, no es nada viniendo del salvador del universo Debido al trato de Goku y Freezer antes del torneo, Wills revive a Freezer por órdenes de Bills Incluso Freezer les dice, están seguros? Haré todo tipo de maldades Pero Goku solo responde, si eso pasa te detendré Llegan a la corporación cápsula y cada uno toma su camino Días después Goku y Vegeta entrenaban en la cámara de gravedad Aquí Goku nos cuenta que no puede usar el ultra instinto a voluntad, debe entrenar mucho para que pueda hacerlo Les dice que un misterioso apareció en la mansión de Mr. Satan y quiere llevarse a Buu Y allá una nave se lleva a Majin Buu, Mr. Satan pide que por favor no lo hagan mientras Buu sigue durmiendo plácidamente Goku y Vegeta llegan de inmediato, que quieren hacer con Buu? El soldado espacial los reconoce y no cree que esté enfrente de Goku y Vegeta Goku rápidamente deja a numerosos hombres fuera de combate pero el soldado espacial logra neutralizar a Goku y después a Vegeta Y decide llevarlos también Goku y Vegeta despiertan, lo primero que ven es a Jaco Le dice, están en el cuartel general de la patrulla intergaláctica Merus, el soldado que estaba en la tierra, les cuenta a los chicos que debido a su negligencia Un criminal escapó de la prisión intergaláctica Y para capturarlo necesitan la ayuda del gran Kaioshin que absorbió Buu hace muchos años En el pasado vemos al gran Kaioshin escapando de una lluvia de meteoros Uno le dio directo pero logró sacárselo de encima Pero eso no fue un desastre natural Era un ser con el poder de manipular cometas a su antojo Con tan solo extender una mano absorbió toda la vida de un planeta vecino hasta dejarlo completamente seco Atrajo todo el planeta hacia él y se comió toda su energía vital convirtiéndose en un ser aún más poderoso El gran Kaioshin reconoce que no podrá ganarle La policía galáctica sabe quién es Es Moro el devorador de planetas Responsable de la destrucción masiva de 320 planetas en total Y el gran Kaioshin decidió usar su poder divino para robar la magia de Moro Concentró un gran poder divino en sus manos y usó el Kai Kai Matoru Moro lo recibió de lleno El gran Kaioshin perdió mucha fuerza después de eso pero logró sellar la magia de Moro Después de eso el devorador de mundos no pudo pelear y la patrulla galáctica lo atrapó Merus les dice que Moro era muy fuerte incluso sin su magia Fue sentenciado a muerte pero nadie tenía el poder suficiente para matarlo Así que solo lo encarcelaron Es probable que haya recuperado su magia y así haya logrado escapar Ya que Majin Buu absorbió al gran Kaioshin Debemos extraer de él la técnica que usó para sellar la magia de Moro hace tanto tiempo Vegeta les dice que Majin Buu ya dormía antes que lo atraparan Y no hay forma de despertarlo Y ya que no saben cuándo despertará Goku se ofrece atrapar a Moro por ello se incluye a Vegeta en su oferta Merus acepta pero deberán ser parte de la policía galáctica para eso Dicho esto el gran rey de la galaxia llega para darle su iniciación Dibujan el símbolo de la policía en la ropa de ambos Sin embargo las alarmas suenan Un soldado dice que los hermanos Macarena han vuelto a robar Y vemos que se llevan un tren repleto de piedras preciosas que sirven como una fuente de combustible Los chicos llegaron pero Merus decidió hacerse cargo Vegeta y Goku quedan sorprendidos al verlo en acción porque no logran detectar su ki y es muy veloz Los hermanos se fueron volando pero Goku los detuvo Sin embargo Vegeta notó que Merus tenía todo bajo control Se siente furioso porque no pudo seguirle el paso Todos volvieron a la nave y los hermanos fueron capturados E informan a Merus que un escuadrón ha encontrado la presencia de Moro Goku busca su ki inmediatamente pero queda espantado cuando lo encuentra Vegeta intenta encontrarlo pero Goku lo detiene Vegeta el pudo sentir que lo buscaba Su ki no es la gran cosa pero era aterrador Se sentía como si un montón de personas estuvieran gritando de agonía Meru dice su ki debe estar compuesto por la energía de todas las almas masacradas Eso explica por qué ha vivido tanto Y allá vemos a Moro Le cuenta a un ex soldado de Freezer que alguien lo está buscando Pero detectarlo me ha llevado al límite Solo he logrado recuperar un poco de mi magia Pero ya falta poco Goku deduce a dónde están yendo Después de la destrucción de Freezer Él llevó a los Namekuseins a un nuevo planeta escondido para mantenerlo seguro Merus dice que Moro es capaz de rastrear planetas El planeta Namek debe ser su objetivo Basta les dice no Uno de mis compañeros de prisión fue ex soldado de Freezer Nos contó que hace mucho fueron a Namekusein por unas mágicas esferas Y esa información llegó a los oídos de Moro Los patrulleros deben ir a detenerlo Así que Goku se teletransporta con Vegeta En ese momento ven la nave de Moro acercándose Goku les dice a todos los Namekuseins lo que sucede Y pide que se lleven las esferas de aquí Todos ellos actúan de inmediato La nave aterriza y Moro sale tranquilamente Goku dice supongo que eres Moro ¿Por qué no te vas de aquí y vuelves a prisión? Él siente a un niño en casa y lo atrae hacia él diciendo Tranquilos, él solo será comida Vegeta rápidamente hace que lo suelte Lo lleva con su padre y le dice a Moro Tengo un pasado complicado con los Namekuseins Les hice algo imperdonable Así que no permitiré que ninguno muera Kakaroto, yo me encargaré de este sujeto Se transforma en Super Saiyajin y va hacia él Por más viejo que esté Moro logra esquivar sus golpes El ex soldado de Freezer queda impactado al ver al príncipe Vegeta Moro toma distancia y empieza a controlar su cuerpo Lo estrella contra el suelo y después contra las rocas Vegeta sale rápidamente de ahí Lo intenta en su forma de Dios Esquiva el control de Moro y logra conectar una patada Vegeta dice Tenía curiosidad por tu poder Qué decepción Con esto Moro lanza un manto y dice ¿Con qué deseas ver mi magia? Como quieras Y Moro comienza a alterar la superficie de la tierra Y usa la energía del mismo planeta para atacar a Vegeta Y les dice Este poder no viene de mí Sino del mismo planeta Y Namekusein tiene una energía extraordinaria Vegeta se aleja volando pero la energía lo alcanza hasta cubrirlo Él sale de ahí con un ataque en mano Pero Moro cree una barrera y usará esta técnica hasta que el planeta se extinga Vegeta pregunta ¿Por qué has venido aquí? Moro contesta Estoy buscando las esferas del dragón Y logra conectar un ataque Vegeta lo sostiene y pregunta ¿Qué quieres desear si ya eres muy fuerte? Moro dice Quiero recuperar todo mi poder Con él tú serías un insecto Y este planeta un postre Ahora que Vegeta tiene la información que quería Usa el Saiyajin Blue y despeja su poder Moro se aleja y lanza una lluvia de ataques Pero Vegeta la esquiva sin problemas Y conecta una patada certera Que lo manda al fondo del mar El ex soldado de Freezer escapa porque si Moro pierde Él volverá a prisión Los chicos no sabían que había uno más Y eso le da tiempo a Moro para acumular una gran bola de poder Pero en lugar de atacar se la come Detiene la nave diciendo Tranquilo no perderé Vegeta decide acabar con esto antes que se le escape de las manos Pero ya no puede transformarse en el Super Saiyajin Blue Y es porque Moro no solo absorbe la energía del planeta También la de las plantas, animales y personas en ella Moro toma la cabeza de Vegeta Y con mucha más fuerza lo manda contra las rocas Goku interfiere pero Moro lo detiene sin problemas Y hace que reciba el poder del planeta Vegeta se eleva y dispara el Gallic Hope Pero Moro se traga todo su ataque Haciéndose aún más fuerte Wills nota lo que ocurre Informa de esto a Wills pero el dios solo dice Ja que bien Alguien que hace el trabajo de destruir planetas por mi Dejémoslo Goku decide volver con Merus Pero ya no tiene ki para teletransportarse Y recibe una gran bola de energía Ambos están prácticamente derrotados Moro dice Me sorprenden En mi época no había gente así de fuerte Conecto un gran planchazo a Goku Lo toma del cuello y atrae a Vegeta con la otra mano Gracias a ustedes me echo más fuerte Y absorbe todo su ki hasta dejar los semi muertos Moro ha recuperado una buena cantidad de su fuerza pero aún falta más Y va con su compañero a buscar las esferas Ya que ha pasado una semana desde que se fueron Bulma deduce que algo sucede Se contacta con Yako Y él le cuenta todo lo que pasó En ese momento un policía informa que la patrulla que encontró a Moro Ha detectado señales de vida de Goku y Vegeta El pequeño Namekusein que Vegeta salvó logró curar sus heridas Les dice que han estado inconscientes por tres días Moro ya atacó tres aldeas Todos en ellas murieron Ahora Moro tiene tres esferas Sin embargo los Namekusein responderán al ataque Sus mejores guerreros se fusionan enfrentando a Moro como uno solo Y ese super soldado va por la cabeza de Moro Pero él perfora su pecho y cae muerto Namekianos le cuentan a los chicos que ese super guerrero ha sido eliminado Y ahora Moro tiene una esfera más En la tierra Dende siente algo raro Piccolo igual Incluyendo que el ki de Goku y Vegeta no está Y deduce que deben estar en Namekusein Moro ya tiene seis esferas Y va por la última que se encuentra con Goku y Vegeta Los chicos detectan su presencia Aún deben descansar pero no hay de otra Y se preparan para pelear Antes Vegeta le pregunta al señor que lo albergó Si lo odia por matar a Namekianos en el pasado Él responde No somos tan tontos para guardar odio y resentimiento Solo queremos la paz de Namek Con esto los chicos van a proteger el planeta Ya están cerca de encontrarse Pero la nave de Merus llega Destruye la nave de Moro y él sale Merus va hacia él Usa los propulsores de sus botas para esquivar sus ataques Una vez cerca dispara una masa que envuelve a Moro capturándolo Merus dice Esta es una red desarrollada por la patrulla galáctica No podrá salir Desde su nave Yako lanza a Majin Buu La policía cuenta con espiritistas e hipnotistas Ellos han hecho que Buu recupere los recuerdos del gran Kaioshin Majin Buu ve a Moro y dice Te recuerdo Mataste a muchos amigos en el pasado Moro reconoce la forma del gran Kaioshin Y Furioso logra liberarse Gran Kaioshin Nunca olvidaré el rencor que te tengo Majin Buu Furioso se prepara para la pelea Atraviesa la energía del planeta Y conecta un golpe Moro lo apuñala Pero eso no es nada para Buu El chivo reúne más energía y la lanza Pero Buu la patea como una pelota Y continúa con su ataque Vegeta nota que la absorción de energía de Moro No funciona en Majin Buu Moro le vuela la cabeza Y él se da el lujo de jugar con el devorador de mundos Múltiples manos golpean a Moro Y sujeta sus extremidades Mientras él prepara la técnica del gran Kaioshin Pero de pronto se hace de noche Y a lo lejos el ex soldado de Freezer Cranberry Aprovechó la distracción Y encontró la séptima esfera Un aparato espacial Fuerza a un niño a traducir sus palabras en el idioma Namek Primero desea curar sus heridas Ahora pedirá su deseo Ir a un planeta donde la patrulla intergaláctica O el ejército de Freezer No lo puedan encontrar Pero Moro lo detiene telepáticamente Goku y Vegeta van tras de ti Pide que recupere mi poder para detenerlos Y usa el tercer deseo Cranberry obedece Y Moro ha recuperado toda la fuerza Que tenía en su mejor momento Y rápidamente va para allá Sobrepasando a Goku y Vegeta Y mata al soldado Lo siento Si necesito el tercer deseo Los chicos llegan Goku ordena que le diga Cuál fue su otro deseo Pero él solo se va Goku nota que sabe Cómo desaparecer su ki El resto llega Y Majin Buu cura al niño Goku y a Vegeta Y se transforma en el gran Kaioshin Él les dice Mucho gusto Buu me dejó usar esta forma por ahora Aún hay tiempo Acabaremos con Moro Antes que se trague este planeta Y rápidamente Se van con la teletransportación De Goku La lluvia de poder cae Y es porque Moro Devorará el planeta La patrulla se va Con el único sobreviviente De Namek Que quedará Los chicos aparecen Y lo atacan Pero Moro Los esquiva Y continúa Van tras él Pero es demasiado rápido Para ellos Sin embargo Notan que ese No es su verdadero cuerpo Y el gran Kaioshin Lo encuentra Goku va tras él Pero Vegeta Lo detiene Porque a partir de ese punto Entramos al espacio exterior Dicho esto Solo el gran Kaioshin Va tras él Ataca a ese monstruo La destrucción del planeta Se paraliza Y la revancha Entre ellos Empieza Lanza una bola de energía Y Moro Se la come con patatas El gran Kaioshin Le dice Vuelve a prisión O sellaré tu magia Otra vez Moro ofendido Le da una paliza Ya no te quedan fuerzas Para hacer esa técnica La patrulla Rescata a los chicos En la nave Merus les dice Moro debe estar quieto Para que sellen su magia No obstante El gran Kaioshin No tiene la fuerza de antes La parte maligna Que expulsó Bu Fue la que heredó La fuerza divina Del gran Kaioshin Goku Vegeta Están seguros Que son más fuertes Que Moro Dicho esto Merus les dice Que vuelvan a Namek Él llevará a Moro Moro está a punto De matarlo Pero Merus Atrapa una de sus garras Y se lleva Al gran Kaioshin Rápidamente le cuenta El plan que tiene Moro va tras él Y Merus Con una gran inteligencia En combate Logra cegar Al terrible de Moro El gran Kaioshin Aplica un candado Y con la teletransportación Lo lleva al planeta Namek Allá Goku dice Hemos recuperado Nuestro poder Ya no podrás escapar Moro responde Que inocentes Ya olvidaron Que pedí Un tercer deseo Y vemos que en la prisión Galáctica Todas las celdas Se abrieron Y todos los delincuentes Se escapan Pero uno en particular Dice Veo que lo conseguiste Moro Y se reúne Con el resto De sus compañeros Atrae un arma Y ordena Que le devuelvan Su nave E invita A los tres hermanos Que se unan A ellos Alertan a Merus De esto Y el pequeño Namek Recuerda que Moro Pidió la liberación De los prisioneros Ahora Moro Les dice Ellos ya están aquí Y una nave Aterriza Generando una gran explosión Moro les dice Bien hecho Como prometí Les haré más poder A todos ustedes Goku siente como el ki De todas esas personas En la nave Aumenta de golpe Numerosos convictos Salen de la nave Y los atacan De pronto Goku y Vegeta Pasan del Super Saiyajin azul Al Super Saiyajin Dios Y es porque Moro Ha empezado A absorber energía Goku va a detenerlo Y pasa a la fase 3 Recibe un golpe directo Y el con Vegeta Vuelven a su forma base Hacen a un lado Al gran Kaioshin Y Goku le pregunta ¿Por qué hace esto? Moro responde Solo quiere una galaxia Donde puedas comer Planetas con libertad Y odio a los que Quieren un mundo pacífico Ellos deben desaparecer Goku y Vegeta Siguen perdiendo Sus fuerzas Y empiezan a estar En graves problemas Merus llega Diciendo Debemos irnos Es imposible Vencerlo así Le dice al gran Kaioshin Que se teletransporte A la patrulla intergaláctica Todos sujetan a Goku Para irse Menos Vegeta Vegeta vámonos Si pierdo más fuerza No podré usar La teletransportación Él responde Al diablo La magia O fuerza divina La fuerza física Es el orgullo De los Saiyajins No necesitamos Poderes innecesarios Kakaroto Ya no quiero colaborar Con ustedes Y se va Todos llegan Al cuartel De la patrulla intergaláctica Mientras Vegeta Va a la nave Donde llegó Merus Y le dice al conductor Iremos al planeta Yadrat Él dejó el piloto En automático Hacia allá Llegaremos en dos semanas ¿Qué piensas hacer allá? Vegeta contesta Ellos no son fuertes Pero tienen técnicas extrañas Tal vez una de ellas Funcione contra Moro En su habitación Dice La próxima vez Venceré a Moro A los prisioneros Y a Kakaroto Los soldados de Moro Dirigidos por Zagambo Atacan el planeta Sun Ellos intentan proteger El tesoro De la familia real Pero caen como moscas Una vez que consigue El tesoro Se retira Y 7-3 Termina de matarlos Con un láser De sus ojos Ellos vuelven a la nave Y Moro Devora ese planeta Otro escuadrón Ya encontró Otro planeta Lleno de vida Y energía vital Así que ahora Moro y sus hombres Van para allá Mientras en el cuartel De la patrulla intergaláctica Goku decide probar La fuerza de Merus Con una pequeña batalla Pero tuvieron que parar Porque todo estaba Siendo destruido Sin embargo Goku le dijo a Merus Hay una técnica Que debo perfeccionar Para vencer a Moro Creo que contigo Podré estar cerca De lograrlo Entrenemos juntos Él aceptó Y fueron a pulir Esa técnica Por otro lado Vegeta Ha aterrizado en Yadrat Todos ellos lo reciben Pero un grupo en especial Es ya la bienvenida Le contó que antes Que Goku llegara Ellos sufrían A manos de las fuerzas Especiales Ginyu Por eso estamos Muy agradecidos Con Goku Y con usted Vegeta pregunta Quien enseñó La teletransportación A Goku Todos los pequeños Desaparecen Y en verdad Era uno Él le pide Que lo siga Así Vegeta conoce Al anciano Que le enseñó La teletransportación A Goku Vegeta le contó Sobre Moro Y sus habilidades Y pide que le enseñe Una técnica Con la que pueda vencerlo El anciano dice Nosotros solo aprendimos Una técnica Y es El control del espíritu O también llamado Ki En base a eso Podemos hacer Múltiples técnicas Como la teletransportación Multiplicación O gigantificación Dicho esto Vegeta se prepara Para aprender A controlar Su espíritu En otro lado Del espacio Los tres hermanos Traicionan a Moro Porque en lugar De alertar Las riquezas Que encuentran En otros planetas Dicen que no hay nada Y las roban Para ellos Y ahora Planean robar La riqueza De un planeta Llamado Tierra Y Picoro Lo siente De inmediato Y va por ellos Los hermanos Lanzan una bola Hacia él Pero Picoro Ya está sobre su nave Los tres hermanos Salen Y atacan A Picoro Con diversas técnicas Pero él solo juega Con ellos Mientras Bulma Llega al templo De Kamisama Diciendo que Yako está en camino Inicia una llamada Con él Y Yako Les cuenta Todo lo que pasó Con Moro Goku Y Vegeta Dende Llora por la muerte De sus amigos Y planeta Yako continúa Moro Tiene múltiples unidades Buscando planetas Que devorar No falta Guardianes Así que me llevaré A Picoro Gohan Y a los dos calvos Dende recuerda Que Picoro Acaba de ir A detener una nave Y deduce Que ellos Son los soldados De Moro Vemos a los hermanos Atrapados No son lo suficientemente Fuertes para saquear El planeta Así que deciden Alertar a Moro De la energía De la tierra Para que los rescate Picoro al ver Que ninguno de ellos Era una amenaza Los deja escapar Pero en ese momento Llega Dende Pidiéndole que los detenga Picoro Los atrapa Inmediatamente Pero ya es tarde Moro Manda una patrulla Investigar Y si es un planeta De calidad Irá a comerlo Durante el entrenamiento De Goku Merus dice Ustedes se transforman En Super Saiyajin Usando la ira Como detonante Sin embargo El último instinto Es lo opuesto Se activa Cuando reprimes Los fuertes impulsos Ahora van a entrar En una habitación Del tiempo Donde tres días Adentro es igual A un día Fuera Y continúan Entrenando Jako llega a la tierra Y se entera Que una unidad De Moro Está en camino Desde la base Se le informan Quienes están yendo Para allá Con esto Jako pide Que tengan cuidado Todos ellos Son fuertes Pero los poderes De OG73 Son peligrosos Cuando sujeta A su rival Del cuello Puede copiar Su poder Y mantenerlo Por 30 minutos Él es un ser Creado Con una ciencia Artificial Así que no tiene Emociones Solo es una Máquina De matar Y vemos que 7-3 Acaba de tocar A un guerrero Con la habilidad De crear portales Y con esa técnica Llega a la tierra Al instante El más pequeño De los tres Le dice a los hermanos Que Moro Ya se enteró De su traición Así que va a matarlos Pero Picoro Lo detiene Ordena que se larguen Pero 7-3 Lo toma del cuello Rápidamente Usa el Makan Cosa Poi Falla Pero estira Sus brazos Y lanza A Jaco Picoro Va a rescatarlo Y ambos Pisan tierra Pero 7-3 Va por él Picoro nota Que no solo Copia sus técnicas También su fuerza Al momento de usarlas Tuvieron una intensa Batalla Y durante ella Jaco le dice Que 7-3 Tiene una resistencia Infinita No se cansará Ambos chocan Sus Makan Cosa pos Y Picoro No aguanta más Y 7-3 Gana Sin embargo Gohan llegó A tiempo Para salvar A su maestro Y se prepara Para acabar Con este intruso Mientras en la habitación Del tiempo Merus Pelea Usando todo Su poder Sin embargo Deciden pelear A muerte Para recrear Lo que sintió Goku La vez que Logró Activar El ultra instinto En otro lado Vegeta Con un entrenamiento Parecido al de Uno sapos Intenta equilibrar El cuerpo Y la mente Regresando a la tierra Vemos como Gohan Se juega A la vida Pero logra Lastimar a 7-3 Y ahora Se hace gigante Afortunadamente Gohan Conoce muy bien Las técnicas De Picoro Y lo sorprende Con una patada Y prepara El Kamehameha Vemos que En la frente De 7-3 Se proyecta La imagen Del peleador Que está Siendo copiado Los 30 minutos Terminaron Ni Picoro Ni Picoro Desaparece Gohan Lanza El Kamehameha Pero 7-3 Usa su reserva Y Moro Se proyecta En su frente Se traga Todo ese poder Y hace la misma pose Que usa Moro Para manipular La energía De la tierra Krilin llega Y va a apoyar Gohan Intenta sorprenderlo Pero ya no es tan fácil En la base De Moro Informan Que incluso El soldado Más fuerte Está teniendo problemas Y empiezan A ver la pelea 7-3 Reúne Una gran bola De energía Los chicos Pierden Sus fuerzas El enano Y el oso Sacan provecho De eso Picoro Les dice No importa Que nos derroten Goku Y Vegeta Vendrán Con esto Moro Se entera Que los Saiyajin Seguían vivos No solo eso También que están Entrenando Y volverán Siendo más fuertes Así que decide Regresar Cuando ellos Estén aquí Para devorar La energía De todo el planeta Y la de ellos Y ordena A sus hombres Que se retiren Con esto Ganaron un poco Más de tiempo Yaku informó A la patrulla Intergaláctica Y ellos le avisaron A Merus Y Goku Moro Volverá En dos meses Pero dentro De la habitación Goku tendrá Seis meses Para entrenar Lamentablemente Más planetas Serán devorados Hasta entonces Pero su prioridad Es atrapar a Moro Goku no puede fallar Así que continúa Entrenando Wills Wills busca Al gran sacerdote Para preguntarle Algo Sobre las reglas Que tienen Los ángeles Él responde Lo dice Por Merus ¿Cierto? Él es un ángel Aprendiz Lo envié Al universo 7 Para que tuviera Una mejor visión Del mundo Pero Wills Le hace ver Que solo está Entrenando A Goku Y le dice Que él Se hará cargo De Merus Vegeta Logró Alcanzar Un buen Equilibrio El anciano Estaba listo Para enseñarle Nuevas técnicas Empezando Por la más Básica La teletransportación Pero en ese momento Un grupo de Moro Llegó al planeta Vegeta Da la cara De inmediato No dejaré Que destruyan Este planeta Vegeta Dispara Pero expulsa Mucho más Energía De la que calculó El anciano Llega Diciendo Este es Tu poder Original Ahora que tu cuerpo Y espíritu Están equilibrados Puedes sacar Todo tu poder Ellos van Sobre Vegeta Pero él Aleja Dos fácilmente El tercero Se transforma Pero para Vegeta Es un insecto Contraataca Lanzando Grandes Estructuras Y Vegeta Le da Una lección Y termina Diciendo Si vas a prisión Te perdonaré La vida Pero él Contesta Tranquilo Moro No vendrá aquí Su siguiente Objetivo Es la tierra Intenta escapar Pero choca Con uno De los objetos Que lanzó Previamente Vegeta Le dice Al anciano No tengo tiempo Enséñame algo Para derrotar A Moro Los dos meses Estaban a punto De terminar Goku y Merus Estaban listos Para su último Combate Donde pelearían Con todas sus fuerzas Pero aparecen Fuera de la habitación Y es Wills Merus se sorprende Al ver a su hermano Wills dice Merus Puedes entrenar Pero no combatir Con alguien Ni mucho menos Enfrentarte Contra Moro Recuerda que los ángeles Que rompen las reglas Son eliminados Ya no puedes seguir En el mundo inferior Vámonos Él acepta Se disculpa Con Goku Y le pide Que derrote A Moro Por favor Y así Los dos ángeles Se fueron El día llegó En la tierra Todos se preparan Para la llegada De Moro Y su nave Se aproxima Con todos Sus soldados Pequeñas naves Salen de la grande Y empiezan a saquear Distintos lugares Del planeta Así que todos Empiezan a dividirse Para cuidar la tierra Gohan y Picoro No se han movido Y Shimureka Va contra ellos Pero 7-3 Los sorprende Y les toca el cuello A ambos Toma distancia Y dispara El Makankosapó Gohan crea un escudo Y Picoro Suma su Makankosapó Y se lo devuelven El humo se disipa Y vemos a 7-3 Sin una gran parte De su cuerpo Hasta que usa La regeneración De Picoro Ahora contra ataque Usando técnicas De Gohan Él las esquiva Y sorprende De un golpe Ahora se reúnen Y ambos Suman el Massenko Con el Makankosapó Y con esto 7-3 Recibe Mucho daño Así que decide Usar el poder De Moro Va a robarle Sus energías Pero recibe Dos patadas 10-17 Y 18 Pero arriba A Moro le encanta Ver gente tan fuerte Y busca Quien se comerá Primero 17 Está a punto De acabar Con 7-3 Pudrete en el infierno Pero Moro Ha llegado Llévenlo a que se recupere Y le dice al resto Estoy de buen humor No es fácil Encontrar un planeta Con gente con una energía Como la de ustedes Me pregunto Cómo los cocinaré Saganbo dice Que él los derrotará En compensación Del fracaso De sus soldados Moro acepta Pero antes Le da un power up Y con un ataque directo Hace retroceder A 17 Y 18 Piccolo y Gohan Se suman Pero él Hace a todos A un lado En el espacio Goku maneja una nave Intentando llegar A la tierra Hasta que empieza A sentir el ki De sus amigos Pero cada vez Es más débil Como para hacer La teletransportación En otra parte De la tierra Krillin Está en aprietos Y decide Tener una muerte Honorable Así que sale Usando todo Su poder El villano Va sobre él Pero es expulsado Porque Goku Ya está aquí Perdón por siempre Hacerte esperar Krillin Krillin lo pone Al tanto De lo que sucede Así que va a ayudar Al resto Pero antes Krillin le pregunta ¿Crees que puedas vencerlo? Sí Tengo que derrotarlo Para eso fue que me entrené ¿Y estás preocupado? No Más bien Estoy muy emocionado Goku llega al instante Salvando a Yamcha y Ten Con un golpe Los deja fuera de combate Y ahora va donde Gohan Allá todos Están pasando Un muy mal momento Hasta que Gohan Y Piccolo Hacen un ataque combinado Pero de pronto Saganbo Recibe múltiples golpes A una velocidad Que ni siquiera se ve Quien lo está haciendo Moro sonríe Diciendo Por fin llegó uno Muéstrate Te llama Goku ¿No? Saganbo sale volando Y Goku aparece Tras él Creí que te podía derrotar Con esa velocidad Veo que no será tan fácil Pero las cosas se complican Porque Goku Ve que Saganbo Puede seguir peleando Después de sus golpes Y decide terminarlo primero Usa el Super Saiyan Blue Se cubre de sus ataques Y lo aleja Con un contundente golpe Pero vuelve a levantarse Para seguir batallando Esto ni Goku Lo cree Y Moro Vuelve a darle Más poder Y le dice a Goku Muéstrame la técnica Que usaste Esa donde no se veían Tus movimientos Haré que Saganbo Lucha hasta que lo hagas Goku siente lástima Por él Ya que Moro Está forzando Su cuerpo Cuando ya no da más Y lo ataca Directamente Pero él se cubre Sin problemas Y ven Como Saganbo Cae A Goku Le enfurece Como Moro Puede jugar Así con vidas Y dice Está bien Te mostraré La técnica Que conseguí Para derrotarte Moro Lo ve sorprendido Y dice Esta no es Una técnica De los mortales Goku Con un semblante Distinto Responde Así es Esta es una técnica Que usan los dioses La señal Del ultra instinto Moro No se esperaba esto Allá voy Vamos Goku Picor enmarca el momento Diciendo El destino de la tierra No El destino del universo Está en juego En esta pelea Goku comienza A mover los puños Tan rápido Que bolas de viento Golpean a Moro Él intenta sorprenderlo Con la energía De la tierra Pero Goku La esquiva Y va hacia él Todo parecía salir bien Pero Moro Sella sus movimientos Y conecta Su primer golpe Goku rápidamente Aparece atrás Y Moro Asegura Que tiene muchas cosas Bajo la manga Y él responde Con un gran Kamehameha Moro aguanta Hasta devolvérselo Y Goku Recurre Al mano a mano Moro empieza A controlar su cuerpo Y Goku Intenta liberarse Con sus golpes A distancia Ambos conectan Un golpe Y continúan Moro intenta Absorber su energía Pero Goku Es tan rápido Que no lo consigue Los chicos Al ver a Goku Pelear No pueden evitar Esperanzarse Wills y Merus Ve en la pelea Él pregunta Si Goku Ya domina La versión Del ultra instinto Con pelo plateado Lamentablemente Le dice que no Solo la señal Que es la puerta Al ultra instinto Y no la puede Y no la puede mantener Por mucho tiempo Moro dice Me comeré tu energía Cuando ya no puedas moverte ¿Crees que esta es toda mi fuerza? Que imbécil Moro reúne más poder Yo ya he sobrepasado El poder de los dioses Atrapa a Goku Sé que esta transformación No dura mucho Lo lastima Y lo manda Contra las rocas Goku dice Me descubriste Pero si haces tiempo Hasta que pierda esta forma Es porque sabes Que peleando así Te ganaré Y vemos que todavía Tiene más poder Sus auras colisionan Y Moro retrocede Preparando un ataque Pero Oculo patea Y sorprende Con otro golpe Él lo sujeta Y estrella Contra el suelo Logra liberarse Y responde Con múltiples ataques Sin embargo Moro asegura Que si ese es todo Su poder No le ganará En Yadrat el anciano Dice Muy bien Vegeta Has dominado la técnica Rápidamente Él se alegra Por eso La tierra aún está a salvo Y pide que lo lleven Allá Con la teletransferencia Teletransportación Pero ellos No tienen permitido Usar la teletransportación Para salir de Yadrat Aparte No sienten El ki de Goku Vegeta deduce Que Goku Está usando El ultra instinto Y solo un dios Puede sentir El ki de otro Así que piden Que le enseñen La teletransportación En la tierra Moro toma La delantera Del combate Goku está en problemas Y pierde el ultra instinto Moro decide Que ya fue suficiente Y se comerá Su energía 17 y 18 Salvan a Goku Intentando ganar tiempo Allá Vegeta se concentra Y desaparece Pero aparece en la basura Pero de pronto Siente el ki de Goku Deduce que se le acabó El ultra instinto Porque perdió Contra Moro El anciano decide Romper las reglas Y llevarlo a la tierra Pero Vegeta dice No Yo puedo hacerlo Y se teletransporta 17 y 18 Continúan peleando Goku no sabe Que más hacer Y frente a él Aparece Vegeta Ey Kakaroto No puedes usar El ultra instinto Eres patético Y tranquilo No pienso robar Tu movimiento insignia Probablemente no puede usar La teletransportación De nuevo Aparte He aprendido Una técnica De más alto nivel 17 y 18 Ya está bien Yo lo mataré Usa su última forma Y asegura Ser más fuerte Hace que retroceda Con un gran golpe Y continúa su ataque Hasta que Moro Reacciona Y lo manda Contra las rocas Pero Vegeta Vuelve de inmediato Esquiva la garra De Moro Y conecta un golpe De lado Complicándolo Goku dice Vegeta No me digas Que has aprendido Así es La partición Forzada del espíritu Vegeta le pasa Por encima a Moro Quien no puede cubrirse De sus ataques Y mientras pelea Una gran bola de energía Se forma en el cielo Vegeta se detiene Para decirle He liberado Todas las almas Y energía vital Que atrapaste Y esa energía vital Empieza a regresar A los planetas Y donde fueron robadas Piccolo y Gohan Le preguntan a Goku ¿Qué está haciendo? Esa técnica divide Aquellos que se han fusionado O que han absorbido Vegeta dice Esta vez gané Yo Kakaroto Vemos que los Namekuseins Al tener una fuerza vital Fuerte Reviven Recuperando sus energías Piccolo dice Estoy sorprendido Por la madurez de Vegeta El vino para invadir la tierra Y ahí está ahora Luchando para protegerla Es como si quisiera Revivir la masacre Que hizo en Namek Con los actos malvados En el ejército de Freezer Y esto ocurrió Porque tú lo cambiaste Goku Parece que esta vez Vegeta te ha ganado Vegeta le pregunta Yako Yako ¿Quieres que lo capture vivo O quieres que lo mate? Yako pide que lo mate Él ya había sido condenado a muerte Vegeta responde Perfecto Tendrás tiempo para arrepentirte En el infierno Moro contesta ¿Crees que tú no irás al infierno? Vegeta dice Yo iré al infierno Porque soy malvado Hasta la raíz Así que cuando muera Iré a hacerte una visita Pero Moro dice Ja Yo no iré al infierno Aún tengo mi magia Levanta la energía de la tierra Y escapa Direito a su nave Elimina al enano Y se come a 7-3 Vegeta llega Pero es demasiado tarde Y el ki de Moro Ha aumentado Manda a Vegeta A la tierra brutalmente E incluso La forma de Moro Cambió 7-3 Era una copia De seguridad De mi fuerza Y la absorbí toda Estuvieron cerca Pero ahora soy Más fuerte que antes Vegeta furioso Va a por él Porque solo debe separarlos Pero ya no puede Tocar a Moro Él lo sujeta Del cuello Y copia los poderes De Vegeta Como lo hacía 7-3 Le da una paliza A Vegeta Y remata Con un Big Bang Attack Moro es el poseedor Original de la técnica Que usaba 7-3 Ahora puede copiar Poderes permanentemente Picoro nota Que la fusión Ya no es una alternativa Porque Moro Los dividiría Con el poder de Vegeta Y Picoro y Gohan Crean una estrategia Que termina Con Goku Lanzando un Kamehameha Ha logrado Quitarle un brazo Pero Moro Se regenera Apuñalando El pecho De Goku Retira su brazo Y Goku Tiene un gran agujero Esta es la técnica De Picoro También tengo los poderes Que 7-3 absorbió Goku cae Prácticamente muerto Gohan va a defender A su padre Pero lo hacen a un lado Dende le dice Telepáticamente a Picoro Que está yendo Para curarlos Pero Picoro Responde No, no usas la telepatía Él puede escucharte Y Moro Y Moro Dice Entiendo Así que otro viene Y crea una gran barrera Para que nadie Entre a salvarlos Aleja 17 y 18 Picoro decide Reventar Toda esta área De combate Pero Moro Conecta El Macan Cosa Y Picoro Cae al suelo El único que queda Es Yako Dende no puede entrar A ayudarlos Pero un ángel Abre la barrera Moro va a matar a Yako Pero algo lo cubre Y es Merus Yako le dice Que a este punto La patrulla intergaláctica Ya no puede hacer nada Merus responde Él lo sé Solo terminaré El entrenamiento De Goku Lleva a todos los chicos A un lugar seguro Él ganará tiempo Peleando contra Moro Vemos a todos Los chicos inconscientes Y arriba Bills y Wills Llegaron El dios de la destrucción Dice Bueno Vámonos a comer A la casa de Bulma Solo protejo Este planeta Por sus deliciosas comidas Y ambos se van Dende logra curar A Goku Y le dice Que Merus Se encuentra Peleando con Moro Goku dice Merus Que hiciste Vas a desaparecer Gracias por ayudarnos Siempre Dios Y regresa al combate Al llegar Le pide a Merus Que no pelee Regresa al modo Señal del ultra instinto Y empieza Con el segundo round No obstante Incluso con el modo señal Sigue sin ser rival Para Moro Goku dice Maldición Justo cuando me habías enseñado El ultra instinto Y ahora no puedo dominarlo Pero Merus responde No hay problemas Con nuestro entrenamiento Es solo que necesitas Un último empujón Moro intenta copiar A Merus Pero él logra Cortarle el brazo A tiempo Y dice Voy a sellar Tu poder de copia Yo nací Como un ángel En posición neutral Logra sellar Su poder En una mano izquierda A mi solo me permiten Observar Pero como un integrante De la patrulla intergaláctica Nació en mi El sentido de la justicia Logra sellarle Otra mano Al ver a mis compañeros Arriesgando su vida Por la paz Pensé que no quería Perder esta galaxia Tan pacífica Goku Tras conocerte Mis convicciones Se fortalecieron Mi próximo ataque Será el último Va directo Hacia él Moro lanza Un ataque Pero Merus Lo atraviesa Conecta Un golpe Directo En su frente Terminando De sellar Su habilidad De copiar Poderes Y poco a poco Su cuerpo Empieza a desvanecerse Goku Yo amaba Esta galaxia Este universo Lleno de emociones Por favor Protégelo Y Merus Es eliminado Goku dice Merus Acabas de darme Otra lección No estoy peleando Solo Vegeta me salvó Luego Dendei Al final Hice que Merus Perdiera la vida Pero no lo hizo Por mi bien Fue por el bien De su universo Jaco ¿Por qué te convertiste En patrullero intergaláctico? Él responde Porque quiero proteger La paz De la galaxia Ya veo Merus pensaba Lo mismo Ahora yo soy Un patrullero Como ustedes Protegeré el universo He heredado La voluntad de Merus Y un gran poder Rodea a Goku Y al extinguirse Vemos que ha activado El ultra instinto Completo A voluntad Espantado Moro ataca Pero Goku Con una velocidad Que parece Dividirse Sujeta el brazo De Moro Y conecta Un ligero toque Que lo manda A volar Moro regresa Empleando un ataque Desesperado Pero eso no es nada Para el ultra instinto De Son Goku Frustrado Moro saca Todo su poder Y va a acabar Con esto Pero Goku Paraliza su cuerpo Y conecta Un golpe Directo Al plexo Un puño Resuena En todo el planeta Tierra Y Moro Cae Muy lastimado Al suelo Goku dice Ahora comprendes Lo que pasaron Aquellos que mataste El responde Yo no le temo Al poder De los dioses Yo soy Moro El devorador De planetas Yo vivo Para devorar Aquello Que crearon Los dioses Yo soy La forma De vida Suprema De esta galaxia La energía Vital Sobresale De la superficie De la tierra Subterráneamente Sale Tras Goku Pero el conecta Una patada Haciendo que se queme Con su propia energía Conecta un último golpe Y queda enterrado Entre las rocas Y se escucha A Moro Suplicar Que no lo mate Goku le pregunta A Yako El estaba condenado A muerte Cierto Yako responde Que si Y pide que acabe Con el ahora Goku se retira A la insignia De la patrulla Intergaláctica Y decide Seguir peleando Como terrícola Le pide a Moro Que se levante Aparece Al lado de Krillin Quien estaba cerca Con semillas Del ermitaño Vuelve a aparecer Donde Moro Para decirle Si vuelves a prisión Te ayudaré Pero prométeme Que no volverás A escapar Moro se lo promete Con esto Goku le da Una semilla Del ermitaño Y Moro Se recupera De inmediato Y dice Está bien Goku Me iré Pero primero Te mataré Pero su mano Se rompe Al chocar Con el cuerpo De Goku Bills y Wills Llegan para terminar De ver la pelea Goku se acerca Preguntando ¿Alguna vez Has entrenado? Quizás serías más fuerte Si en lugar de consumir planetas Y su gente Hubieras entrenado Moro No hay forma Que te liberes De esta ¿Piensas volver a prisión? En ese momento Moro ve la mano Que Merus le cortó No pienso volver ahí Goku responde Ya veo Le prometí a Merus Que protegería La galaxia Él fue mi maestro Y me enseñó Esta técnica Moro dice Entonces Él también Podió usar El ultra instinto Y vemos Que esa mano De Moro Si logró Copiar el poder De Merus Solo no la pudo usar Porque Merus Se la cortó Ahora Moro La toma rápidamente Y la implanta En su cuerpo Sintiendo el poder Del ultra instinto Ahora la pelea Entre portadores Del ultra instinto Empieza Sin embargo Pronto vemos A Goku Tomar la superioridad Del combate Moro agranda Su puño Y ataca Con él De pronto Todo su cuerpo Empieza a cambiar Wills reconoce Que su cuerpo No aguanta El poder De los ángeles Y Goku dice Ese poder Solo puedes conseguirlo Entrenando No es una técnica Que puedas copiar Wills le pide A Goku Que acabe Con esto ahora No es buen plan Seguir peleando Dicho esto Goku se prepara Para hacerlo Pero la cara De Moro Sale trasé Con un gran Ataque Goku lo esquiva Pero Wills dice Lo veía venir Para aguantar El poder del ángel Moro se ha fusionado Con la tierra Si lo matas La tierra quedará Destruida Y si su cuerpo Explota Volará Toda la galaxia Los chicos Empiezan a sentir Su cuerpo pesado Y Vegeta dice Esa es la absorción De energía Aléjense del suelo La energía De todos En el planeta Va directo Hacia Moro Manos salen De la tierra Intentan Acabar Con Goku Wills decide Participar Porque no quiere Que la comida Desaparezca Pero Wills recibe Una llamada Del gran sacerdote Ya que era Su responsabilidad La existencia De Merus Así que Deciden Ir para allá Pero antes Wills se acerca A Goku Para decirle Debes romper La gema De la frente De Moro Así explotará Él Y la tierra Quedará a salvo Con esto Wills y Wills Se van Goku sabe Que debe Darse prisa Porque Moro No dejará De crecer De pronto Alguien dice Apártate Kakaroto Y es Vegeta Golpea la tierra Múltiples veces Para separar A Moro De ella Goku aprovecha Para destruir La gema De su frente Pone todo En su puño Atraviesa Sus manos Pero Moro Logra detenerlo Y Goku Pierde su forma De dios Junto con Todo su poder Los chicos Van con Vegeta Y le piden Que use su técnica A la inversa Así que Vegeta une La energía De todos En lugar De separarlas Las personas En el templo Goten y Trunks Suman su grano De arena Vegeta pone Su propia fuerza Y la lanza Hacia Goku Kakaroto Usa la fase Blue Pero no logra Romper la gema Y vuelve A perder Su poder Yako Llega al templo De Kamisama Y pregunta ¿Dónde está Majin Buu? Todo está a punto De ser destruido Los chicos Deciden Al menos Rescatar El cuerpo De Goku Antes de morir Pero de pronto Una gran bola De energía Aparece tras ellos Y en algún lugar Del mundo Vemos a Majin Buu Con la forma Del gran Kaioshin Y Up Dende dice Claro El Majin Buu Malo heredó El poder divino Del gran Kaioshin Y ese Majin Buu Reencarnó en Up Vegeta no sabe De quien rayos Es este Ki Pero lo lanza Hacia Kakaroto Para que use El Ultra Instinto Goku recibe Esa gran bola De poder Y más que el Ultra Instinto Crea un Goku Gigante lleno De energía El reposa En la frente Y una vez Que lo tiene cerca Sale de ese Cúmulo de poder Y rompe Con sus propias manos La gema De moro El cuerpo De moro Se deshace En pedazos Y una gran Explosión Sale de la tierra Y los chicos Ven entre el humo A Goku Victorioso Todo el universo Celebra la victoria De la tierra Vegeta pregunta Que rayo Fue lo que hiciste Al final Y Goku responde Tampoco lo se Pero significa Que hay alguien Impresionante En la tierra Que pudo dar ese poder Majin Buu le dice Gracias por salvar El universo Nosotros somos parientes Ya nos veremos Satán ve que Buu Regresó Y muy alegre Invita a todos A comer a su casa Goku llevó a Esca El pequeño Namekusein A su planeta Y con esas esferas Se volvieron a la normalidad Los planetas Que Moro Destruyó Con su gente El rey galáctico Le dio a los chicos Unas medallas Goku le da la mano Pero el rey le dice Que en verdad Le está agarrando el miembro Pero entre los premiados Vemos a Merus Los chicos preguntan ¿Cómo si desapareciste? Y él responde Sí Pero desaparecí Como ángel Vemos que hace días El gran sacerdote Le dijo a Bills y Wills Que dejaría a Merus Como un humano corriente Porque el gran Kaioshin Ofreció su vida Por la de Merus Sin embargo Aún deben darles Un castigo Y los Zenosama Se ponen a jugar Con el Kaioshin Y Bills Durante un tiempo Reinó la paz En el universo Un día Jaco y uno de sus compañeros Inspeccionan La prisión intergaláctica Él le dice A uno de los ex soldados De Moro Hemos detectado Una señal de rescate En la tierra Cerca del cráter Donde Moro explotó ¿Sabes qué pudo ser? Y vemos que en la tierra Hay pedazos Del cuerpo de 7-3 Ellos empiezan A moverse Otro soldado De Moro Les cuenta Que 7-3 Fue un producto Que ellos robaron Estaba vacío Pero lo hicieron fuerte Dándole datos Y en el cráter Se puede ver La cabeza de 7-3 Regenerándose Los patrulleros Van a la tierra De inmediato Pero no encontraron nada Y deducen Que la señal de rescate Que sintieron Solo fue una interferencia Y se van Pero vemos Que unos soldados Han recogido La cabeza de 7-3 Y se la llevan A una nave Meses pasaron Y en un rincón Del universo Informan al señor Goichi Que han copiado Los datos De 7-3 Con esto El señor Goichi Declara Que es hora De ser dueños Del universo Pero afuera Vemos a un guerrero Preguntando Outmeet Esta es la nave ¿Cierto? Su compañero Responde Así es Granola Ten cuidado Y Granola Se infiltra En la nave Y empieza A paralizar A múltiples soldados El señor Goichi Ordena Que activen A los soldados OG Y múltiples soldados Van por la cabeza De Granola Entre todos ellos Busca 7-3 Pero solo son guerreros vacíos Se abre paso Hasta que al fin Encuentren una cápsula 7-3 Ahora dale click A este video Para seguir viendo animes Como un tigre de bengala No olvides suscribirte al canal Y darle like a este video Y tampoco comentar Soy un tigre de oro Para mandarte saludos En el próximo video Adios Tigre